¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si era invierno, uno buscaba su abrigo. ¡Mi abrigo, mi abrigo, mi abrigo! Si tenías autoridad en tu casa, ¿qué te olvidabas? ¡Ay, me olvidé! ¡La llave, la llave! O sea, si tenías autoridad... Ya podías llevar tu llave. Tenías llave. Porque no todos tienen llave de la casa. Si tenías autoridad... Pero ahora no, ahora no. Las nuevas costumbres. ¿Qué dices? ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué pasó? ¡Mi tapabocas, mi tapabocas! Y es importante llevar el tapabocas. Y entonces uno se va acostumbrando poco a poco. Cuando entras a un mercado, al banco, al súper, a algún lugar de estos centros, primero lo primero. Acostumbrarte a hacer la cola, la fila, en los redonditos. ¡Sí, por culpa del coronavirus! ¡Redonditos! ¡No, no por el coronavirus! ¡El distanciamiento! Antes, en una cola, tú aprovechabas. Todo lo que aprovechabas. Permiso, permiso. ¡Ay, ya! Permiso. No, y antes te podías zampar en la cola también. O te zampabas. ¡Claro! ¡Ahora no! ¿Y a ver? Ahora mucho. Demasiado se nota. ¡No se puede! ¡No se puede! Siempre vas a... Vas a tener una vieja. Señor, respete la fila. ¡Distanciamiento! Siempre encuentras una tía ahí de esas tías. ¡Distanciamiento, por favor! ¡Distanciamiento, por favor! Claro, porque ahora... Tienes que regresar a tu bolita. ¡Ahí está! Como cada uno tiene su espacio... Su bolita. Ya, no puedes meter a alguien más ahí también. No, no puedes. Llegas a la puerta del local. Lo primero, lo primero. ¿Qué cosa es? Lo primero, lo primero. Te descubres el brazo. O sea, te tienen que medir la temperatura. ¡Sí! Algunos te lo miden en... Algunos te ponen... Te lo ponen en tu mano. En la muñeca. Otros te lo ponen acá. En el cuello. Otros agarran... Otros te lo ponen en la cara. En la frente. En la frente. ¿Dónde te gusta que te pongan? ¿Dónde te gusta que te lo pongan? Donde... Donde sientan más calor. Donde tu cuerpo hace la temperatura adecuada. Y después de eso, recién ingresas al local. Después de eso. Ah, pero antes, antes, antes de eso. ¿Qué pasa antes de eso? Antes de eso. Tienes que pisar ahí en la batea esa. La bandeja. La bandeja esa que antes tú usabas para llevar a hornear al pavo. Sí. Es la misma bandeja. La misma, no pasa nada. La misma, solo que ahí le echas. Solo que ahora le echan, este... Lejía. Le echan y le ponen un trapo viejo ahí, yo no sé por qué. Ahí está. Bueno. Tienes que pisar ahí, pisar. Antes tú a esa bandeja le echabas todo derecho. Antes le echabas, ahora le echan lejía. Otra costumbre, otra costumbre. ¿Qué más ha cambiado? Cuando regresas a tu casa, regresas a tu casa. Ya. En tu casa. Por precaución, la gente ahora está acostumbrando a quitarse los zapatos. Ya. La gente se quita los zapatos. Se quita los zapatos. Y deja los zapatos fuera de casa, afuera. Claro, pues por precaución, porque ahí en la suena puede estar limpios. Entonces la gente dice, ay, voy a hacerlo como hacen en Japón. Como hacen en Estados Unidos. Claro. Voy a dejar mi zapato afuera. Lo dejan. No se acuerdan que viven en barrio. Y al día siguiente, los choros se llevaron tus zapatos. ¡No! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Pero si dejo una chancleta. ¡Ay, mira! ¡Igual! Igual se iban los choros. No respetan. Dios mío. ¡Ay, no! Antes, antes, tú cuando invitabas a una chica, cuando le decías, amiguita, este, vamos a ir a un lugar este más cómodo. Solo a ver televisión, nada más. A un lugar más cómodo donde podamos ver televisión. Sí, para conversar, para conversar. Pero la chica, como ya sabía, una chica superada. La chica le decía, ya, pero este, trajiste protección, ¿no? Te decía ella. Ella te decía antes. Claro, porque ya sus papás le han recomendado que use su condorito. ¡Sí! La chica. Y el, ay, sí, sí, entonces, un ratito, vamos a la farmacia, entonces. El hombre iba a la farmacia. Bueno. Eso pasaba antes. Ahora tú le dices eso a la chica. ¿Ya? Es que, amiguita, este, vamos a un lugar privado, Pedro, donde, o sea, donde se vea, o sea, donde nadie nos moleste, ¿me entiendes? O sea, para conversar, o sea, para conversar nomás. La chica de frente te va a decir. Ya, pero, ¿tienes tu prueba COVID? ¡Ay, no! Si no, no voy, ¿ah? Si no, no voy. No, si no, no voy. Pero yo tengo un amigo que recontra, bruto, 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 bruto. ¿Por qué? Este no es bruto, este es bruto. ¿Qué hizo? Él le dijo a la chica, cuando estaban ya en pleno, estaban en la habitación, estaban en la habitación todos románticos. Y ella le dijo, ay, Oscar, Oscar, ¿verdad? Trajiste protección, ¿no? Y él agarró y le dijo, sí, 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 traje tapabocas. ¡Oh, mira que es un famoso! ¡No, no voy a hacer eso! Pero hay otro más, bruto, bruto, más, más. Ya, peyor, peyor era, peyor. ¿Qué? ¿Qué pasó, pues? La chica, la chica estaba ahí en el lugar de los hechos. ¿Ya? ¿Ya? Y estaban calentones, emocionados. Y él le decía, ya, Oscar, ya, ya. Ahora sí, destrozame con lo que harina. Este es un baboso. ¿Ya qué le hizo? La agarró más en mi caso. Pero hay otro peyor, hay otro peyor, 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 peyor. Hay otro, hay otro que, ¿cómo se llama Charapita? Al Eric. Al Eric. Su novia le dijo, ya, ahora sí, ¿sabes qué? Ahora que estamos en la habitación, amárrame. Amárrame. Como en la canción. Amárrame. Amárrame. Ay, así le dijo. Sí, amárrame un pie en la cama, el otro pie al otro extremo, los brazos arriba también, amárme toda. Y efectivamente el hombre la amarró. La amarró toda la cama. Ya que la tenía amarrada, ella le dijo, ahora sí, haz lo que más te guste, Charapa. Hazlo. ¡Ya, Charapa! Y el Charapa se fue a jugar fútbol. ¡Gracias!